Muchísimas gracias. ¿De qué voy a hablar yo? Que ando por acá, si no me equivoco. Bueno, me está visitando Sonia Pereira. ¿Cómo estás? Productora artística, que la hemos tenido porque estás con mucha actividad este año, ¿no? Sí, este año he traído varias actividades distintas. Diversas, exactamente. Con una propuesta diferente, ¿no? Y en esta oportunidad traemos una gala de ballet del Teatro Colón. Bueno, casi nada. Tener bailarines, primeros bailarines del Teatro Colón en San Luis y tener la posibilidad de ir a verlos es algo fantástico. Yo creo que sí, que es una gran oportunidad para cerrar el año de clases que han tenido los chicos también, porque acá hay muchas escuelas y estudios de danza. Así que me parece que eso ayuda a todo lo que están haciendo los maestros en la provincia. Ayuda porque les traemos los primeros bailarines acá para que los chicos vean que es donde ellos quieren llegar, que es el Teatro Colón. ¿Qué bailarín quiere llegar al Teatro Colón? A mí se me ocurre que el objetivo de todo aquel que le guste el baile clásico es el Teatro Colón. Por supuesto. Después del Teatro Colón miran afuera. Sí, sí, pero hoy es el Teatro Colón. Es muy importante ser parte de la compañía o del ballet permanente del Colón porque abre las puertas en el mundo. Seguro. Los mismos bailarines dicen. No hay como el Teatro Colón en ninguna parte del mundo. Es el prestigio. Exacto. Bueno, y en este caso vienen los seis primeros bailarines. Karina Olmedo que es la bailarina... Karina Olmedo que la reconocemos y ahí estamos viendo una parte de la gala del teatro. ¿Es esto? Sí, sí, sí. O sea, son imágenes del teatro. Mirá, Karina Olmedo es la primera bailarina hace más de 20 años del Teatro Colón. Es maestra del Instituto de Artes del Colón, igual que Edgardo Trabalón, que es el partener y primer bailarín del Colón, que es santafesino y hace también 18, 19 años que está en el Colón. Ellos han empezado muy joven. Karina empezó a los ocho años y a los 16 ya estaba perteneciendo y haciendo papeles de solista en el Colón. Así que mirá si tiene experiencia. Y hace más de seis años que con la directora del Colón, que es Tatiana Fesenco, del Instituto, ella es maestra del Colón, igual que Edgardo Trabalón, que es un maestro de los últimos años del Instituto. Después viene Luana Brunetti, que es una bailarina muy joven, marplatense, que participó en el concurso en Moscú, ruso, y ha sido un orgullo porque salió semifinalista en el Semillero, nada menos que en Moscú. Es lo más exigente que hay en el mundo, creo, Moscú. Eso quiere decir que tenemos bailarines de excelencia en la Argentina. Y que son artistas que le dedican 10, 12 horas de trabajo, porque es una disciplina compleja. Pero es la base de cualquier danza. Si querés hacer tango y tenés una base de clásico, seguramente tus posturas van a ser distintas. Exacto. Y cuando el público te ve, te ve distinto. Te dice, ah, mirá qué divino cómo se para, cómo terminan los pies. Por suerte, el ballet tiene una cuestión así muy misteriosa, aparte de lo bello que es estéticamente, que es algo bellísimo. Tiene toda una carga propia muy interesante, ¿no? Sí, tiene también que ver con la formación que se le da al alumno. Porque, bueno, por suerte el ballet hoy se ha popularizado un poco. Antes era de élite. La gente al Colón no iba cualquiera. Iba cierto grupo de personas, tenía la posibilidad. Ahora no, vos vas al Colón y hay gente de todo tipo de clases. Claro, claro. Es como que ha bajado, está disponible para todo. Y somos nosotros mismos los que a veces nos ponemos las trabas. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de ver acá a los seis primeros bailarines del Colón. Que traen una gala de la primera parte de clásicos, clásicos muy conocidos, son fragmentos de obras completas. Y la segunda parte es de tangos, con música de Astor Piazola, que es Kicho, que es un tango muy lindo, a Buenos Aires y Libertango. Bien. Libertango que nos encanta. A todos. A todos nos encanta. A todos, a todos. Sí. Y lo otro que hemos podido hacer es que la orquesta Infanto Juvenil esté sobre el escenario, cerrando la primera parte de clásico, donde los chicos han preparado dos obras de Vivaldi. O sea, que me parece que el público puntano tiene que apoyar, y están apoyando el arte. Así que esto es una cuota más para que se sumen a una propuesta diferente. Claro, que vayan cerrando el año de esta manera, ¿no? Que no cualquiera. No, no es fácil traerlos. Bueno, me imagino que no, porque tienen todas sus actividades programadas. Han dejado actividades y han dejado, qué sé yo, ellos trabajan el sábado. Y para venirse acá tienen que dejar un día. Pero están felices. Esta gala la prepararon especialmente para San Luis. Es la gala estreno de una gira que se va a comenzar a partir de noviembre. Así que invito al público. Es el domingo 24 a las 21 horas en la Sala Hugo del Carril. Las entradas están en ventas en el mismo teatro y hay puntos de ventas en la ciudad para que tenga la facilidad de llegar. Por ejemplo, están Colón 1009, en Belgrano y Colón. Son casas que la gente conoce. Son tiendas, son negocios que se prestan y acompañan. Todos los negocios han acompañado y auspiciado la gala. Que tampoco es fácil encontrar que las empresas y los comercios se sumen a los eventos artísticos. Claro, pero tiene que ver con eso de apoyarlos, como decías, apoyar el arte y la posibilidad de tener en San Luis esto de que si no lo ves acá, te digo, tenés que ir a Buenos Aires a verlo. Sí, y tiene otro costo. Exacto. Acá hemos puesto entradas muy accesibles para que vaya todo el mundo. Principalmente los chicos que estudian danza. Bueno, y los apasionados del baile y de la música, porque me dijiste que va a estar la orquesta y el cantos con el nivel espectacular. Tango, aquel que dice, ay, el clásico, no sé, porque a veces hay prejuicios. Sí, sí. ¿Entenderé y no entendé? Sí, sí, vas a entender. Seguramente tenés sensibilidad para decir, esto me gusta. Claro. Y hay tango. Yo creo que el tango sí es un convocante. Seguro que sí. Es convocante. Bueno, Sonia, estaremos ahí. Y cómo que no, no, cualquiera, dijimos, los primeros bailarines del Teatro Colón, una gala el domingo 24 de noviembre. Acá se viene, viste que somos un desastre con los horarios en San Luis. ¿A qué hora empiezas? A las 21 horas. 21 horas. Y ellos son muy puntuales. Bueno, o sea que si vas a ir, por favor, a las 21 horas... Porque ellos están a partir de las 4 de la tarde ya en el teatro. Así que te imaginas... Que están esperando que a las 9, larguemos. Vamos a dejar unas entraditas para que sojeren. Sí, por favor. Entraditas para que sojeren. Alguna consigna. Sí, señor. Ustedes siempre tiran consigna. ¿Cómo que no? Vamos a tirar una consigna para que alguien se lleve y aproveche esto de la gala de ballet. Esto, viste, estaba pensando recién cuando hablabas de que la forma de ver este tipo de... Esta calidad de bailarines se gira a Buenos Aires. Bueno, acá es como Mahome en la montaña, viste. Están acá. Va a haber que ir a verlos este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Sonia, muchísimas gracias. Y acuérdense que tenemos entonces entradas para que se lleven. En un momento vamos a decir cómo hacen para ganar. Bueno, sí, yo se los dejo perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y éxitos. Gracias.